Shalom Mesh Pukka, oraciones como siempre para los justos. Hoy familia tenemos otro mensaje que tenemos que... Necesitamos todos. Yo necesito estos mensajes como ustedes necesitan estos mensajes. Yo no estoy por encima de nadie, familia. Tenemos que entender esto. Pero en estos últimos días tenemos que entender que la sabiduría es lo que nosotros necesitamos. Ese es el título de este mensaje, sabiduría de los últimos días. Y como ustedes ven en la pantalla, también sabiduría para la vida. Porque estas son las palabras del Padre. Las cosas que nos van a ayudar, que nos condujan a nosotros para obtener el favor del Padre. Y estar en posición para recibir su salvación. La salvación que no se está enseñando por muchos en estos últimos días. Sino por un pequeño remanente. Pero tenemos que entender esto, familia. Porque hay tantas cosas. Si estuviera diciendo mentiras, si le dijera que no me importaba las personas que están aquí enseñando por estas plataformas. Y en iglesias y en toda parte del mundo. Hablándole a la gente. Dándole una palabra que es mentira. O parte de una verdad. Y no dándole la completa palabra del Padre para que entiendan esto. Porque no tienen el corazón para tener las cosas del Padre en sí mismo y enseñarlas a otros. Porque quieren que gente lo sigan a ellos. No al Padre. Y tenemos que entender esto, familia. Necesitamos esta sabiduría que viene de Él. Él es el conductor de todo esto. Tenemos que entenderlo. Entonces tenemos que entender la palabra de hoy. Como Él está dando esta sabiduría de los últimos días. Que nos va a dar la vida a nosotros si nosotros hacemos lo que nosotros vemos en la palabra. Pero vamos a comenzar aquí. Proverbios 4 y 7. Lo principal es la sabiduría. Familia tenemos que entender. Aquí es que comienza todo. Entiendan esto. Adquiere sabiduría. Adquiérelo. Compra esto. Esto es lo que nosotros necesitamos. La gente le importa más la cosa del dinero. A estos líderes le importa más dinero. Y la conexión que la gente les da. Que lo elevan a ellos. Y lo ponen por encima de todos. Como si fueran una cosa grande. En vez de elevar al Padre en esa situación. O poner al Padre por encima de todo. Tenemos que entender esto. Adquiere sabiduría. Esto es. La persona que tiene sabiduría va a poner al Padre y lo que Él dice primero en todo. Y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. El Padre quiere que nosotros seamos inteligentes en esos últimos días. Que tengamos esta sabiduría que viene de Él. Tenemos que entender. Pero nosotros estamos aquí. La mayoría del mundo está en esto. En Husha 4 y 6. Mi pueblo es destruido. Por falta de conocimiento o de sabiduría. Porque no tienen esto todavía. No le están enseñando esto. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Yo también te rechazaré para que no sea mi sacerdote. Para que no sea mi gente, familia. Tenemos que entenderlo. Como ha olvidado la altura de tu alúa. Yo también me olvidaré de tus hijos. Por eso que estamos aquí en estos últimos días. Por eso que nos dice Él. Uno de una ciudad y dos de una familia. No entendemos todavía que nada más va a ser un pequeño remanente. Y de ese remanente no todos van a oír la palabra de Él. No entendemos esto. Pero aquí estamos familia. Como Él dijo desde el comienzo. Salmos 111 y 10. El principio de la sabiduría. Es el temor de Yahúa. Aquí comienza. Aquí el Padre nos da esta raíz de todo esto. El principio de la sabiduría. Es tener temor al Padre. Uno de los mensajes principales que nosotros pusimos en este canal. El temor del Padre. Porque no se nos enseñó esto nosotros en las iglesias. En las religiones. No se nos enseña todavía en los grupos estos que están. Diciendo que están en la verdad. Que se llaman raíces hebreas y cosas así. No todavía no enseñan esto. El temor del Padre. La persona que tenga el temor del Padre va a hacer todo lo que el Padre diga. Y ahí comienza la sabiduría. Buen entendimiento. Tienen todos los que practican sus mandamientos. Miren lo que dice la palabra. Su alabanza permanece para siempre. La alabanza de estas personas cuando hacen la verdad. Las cosas del Padre. Cuando le tienen temor a él y obtienen esta sabiduría. Va a hacer las cosas. La alabanza de ellos. Van a ser permanecer para siempre. Por eso familia. Porque están en temor del Padre. Y quieren hacer la voluntad de él. No de otro hombre. Tenemos que entender esto. Proverbios 1 y 7. El temor de Yahuah es el principio de la sabiduría. Otra vez aquí estamos a la raíz familia. El temor del Padre es que nosotros no tenemos en el mundo de hoy. Por eso que la cosa que están pasando en este mundo. Es las abominaciones que se pasan cada día y cada año. Que se están poniendo peor en estos últimos días. Por la hora. Cada hora se ponen más y más las maldades que están pasando. Y todavía nuestra gente no entiende que estamos en el final ya. Todavía no entienden esto. Porque no tienen la sabiduría. Y no se les está mostrando estas cosas. No tienen los ojos para ver esto. O para entender esto. Y porque a muchos de estos líderes no le quieren mostrar estas cosas. Están enseñanzas que están en círculo. Enseñando la misma cosa semana por semana. Haciendo debates. Haciendo mensajes de la misma cosa todavía. Pero no de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Esa es la verdad familia. Desafortunadamente eso es. Desprecian la instrucción del Padre. Desprecian estas cosas que él nos está mostrando. Pero así es. Así es fuera del comienzo. Pero en esta última generación. Estas últimas aguas negras. Somos los peores de peores. Proverbios 10 y 20. Los labios del justo apacientan a muchos. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Es dándole esta palabra. Ayudando a la persona. Apuntándolo otra vez para ellos. Para el Padre. No para nosotros. Es para el Padre. Cada vez que vengo con estos mensajes. No es para que vengan para donde mí. No. Si podemos ayudar a la persona. Si tienen preguntas y cosas así. Pero es señalándolo otra vez. Apuntándolo otra vez para el Padre. Para que ellos conecten con él también. Eso es la cosa principal. Familia. Pero los necios. Mueren por falta del entendimiento. Esto es lo que nosotros hemos leído. Esto es lo que nosotros nos dicen en Huxia capítulo 4 y 6. Eso fue lo que nosotros estamos haciendo. Mirando. Familia. ¿Cómo es que no entendemos esta palabra todavía? Este es 2 Baruch. 2 Baruch 38. 1 a 4. Y recé. Y dije. Mire lo que dice él. Y recé. Y dije. Oh Yahúa. Mi maestro. Él es el maestro de todos nosotros. Tenemos que entender esto. Es él el Padre. Es el Todopoderoso. ¿Por qué no buscamos a él? Él es el mejor de todos. Tenemos que entender esto. Siempre iluminas a los que son guiados por la compresión. Sí. Esto es. Nosotros somos guiados por la palabra de él. Sutura es la vida. Sí. Sutura es la vida. Y su sabiduría es la guía correcta. Esto es familia. Esta es la guía de nosotros. Da a conocer a mí. Por lo tanto. La interpretación de esta visión. A él es que nosotros tenemos que ir con estas visiones que nos da. Con estos sueños y visiones. Que muchos no hablan de ellos. Nosotros tenemos sueños y visiones. Que el Padre nos muestra en nosotros. Es una cosa muy especial. Y no la puedo coger por la ligera. Porque sé que mucha de nuestra gente no tienen estas cosas. Y son cosas que el Padre nos ayuda. Para mirar las cosas que vienen. Y nos prepara a él con estas cosas. Pero muchos no tienen esto. Esta parte aquí. El versículo 4. No podemos decir nosotros. Porque esto no lo hemos hecho todos nosotros en este mundo. Vamos a ver lo que dice aquí. Porque sabes que mi alma siempre ha caminado en sutura. Yo no caminé en sutura. Eso no es verdad. Yo no caminé desde niño en esta palabra de él. Absolutamente no. Pero Baruch puede decir esto. Y desde mis primeros días. No me paré de su sabiduría. Esto es. Él nos separó de buscar de esta sabiduría. Tenemos que seguir estos hombres justos. Que vemos en la palabra. En la altura. En los profetas. Familia. Tenemos que mirarlo a ellos. Para ver cómo es que ellos vivieron su vida. Y imitarlos a ellos en todo esto. Eso fue lo que Yahusha dijo también. Que lo imiten a él en estas cosas. No que sean como él. Que imiten a él en buscar al Padre. Para que sigan la palabra de él. Proverbios 11 y 2. Cuando viene la soberbia. Viene también la deshonra. Esto es así familia. El Padre no quiere gente que está elevado por otros. Por encima de otros. Tenemos que entender. Él odia esta cosa. Tenemos que entender. Pero la sabiduría está con los humildes. Tenemos que entender esto. Debemos de ser humilde. Como nosotros vemos en la palabra. Otra vez. No soy nadie. Yo soy un hombre como ustedes también. Yo necesito de él. Igual que ustedes lo necesitan. Yo no estoy por encima de nada. Lo único que yo tengo ahora. Es un poco más de inteligencia. Es de sabiduría. Pero viene todo de él. Realmente yo no tengo nada. Si no fuera por él. Tenemos que entenderlo. Proverbios 4.5-7. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. Busquen esto familia. Esto es lo más importante. Que nosotros necesitamos tener en estos últimos días. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones. Y ella velará sobre ti. Pero nuestra gente no quiere esto. Amala. Y ella te protegerá. No entendemos la profundidad de esta palabra de sabiduría. No entendemos. No las entendemos a ella. No la entendemos. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas. Adquiere inteligencia. El Padre nos repite esto muchas veces. Pero nosotros no ponemos atención. Proverbios 2.6-8. Porque Yahúa da sabiduría. Es de él que viene todo esto. Él es el creador de todo. No entendemos esto. Y de la sabiduría. Tenemos que entender esto. Que todo viene de él. De su boca. Viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos. Para los justos. Y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio. Guarda los caminos del juicio. Y preserva el camino de sus cadás. Esto es lo que el Padre nos está diciendo aquí. Tenemos que entender esto. Familia. Adquieren esta sabiduría. Ecclesiastes 7.2. 7.12. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría. O a la sombra del dinero. El hombre quiere estar en la sombra del dinero. Quiere estar protegido del dinero. No de la sabiduría. Pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Eso es verdad. Ella da vida. El dinero no puede salvar a nadie. Tenemos que entender esto. Esta es la sabiduría de Shalomá. O de Salomón. 9.18. Y así los caminos de los que están en la tierra fueron enderezados. Y a los hombres le enseñó lo que te agradaba. Y fueron salvos por la sabiduría. Esto es familia. Nosotros tenemos que entender. Esto es lo que nos salva a nosotros. La sabiduría. La sabiduría del Padre. Este es Yashayahu. 33.6. Él será la seguridad de tus tiempos. Aquí estamos familia. Otra vez. En los últimos tiempos. En los últimos días. La sabiduría de los últimos días que tenemos. Que estamos mirando en el día de hoy. Y la mayoría de la gente rechazan esta palabra. Mírenlo aquí otra vez. Él es la seguridad de sus tiempos. Abundancia de salvación. Pero la salvación no es nada que nuestra gente quiere. Quiere la salvación del hombre. Las cosas. Las mentiras del hombre. Eso es lo que buscan. Sabiduría y conocimiento. El temor de Yahuah es tu tesoro. Este es el tesoro de nosotros. Tenemos que tener el temor al Padre. Es con Él que comienza esta sabiduría. Una y dos, tres, cuatro, diez veces. Mil veces vemos esta misma palabra. Aquí. Testigos tras testigos en esta palabra. Y no entendemos todavía. Cómo es que la salvación viene para nosotros. Increíble familia. Increíble. Este es. Dos Baruch. Cuarenta y ocho, treinta y dos a treinta y tres. Tenemos que entender familia lo que está pasando aquí. Con nosotros entramos a esta palabra aquí. Porque aquí. Cuando estamos estudiando esta palabra. Y entramos. Y sé que la gente que está estudiando esta palabra. Y ven estas cosas. Aquí cuando entramos a dos Baruch. Estamos viendo la gente al final. Estas son la gente que está en el desierto. Estas son la gente que tienen el temor del Padre. Y que lo obedecieron a ellos. Y vamos a ver lo que va a pasar. Y acontecerá. O pasará. En aquellos días. Que todos los habitantes de la tierra. Se moverán. Uno contra otros. Esto es lo que está pasando en estos días. Familia. Tenemos que entender esto. Esto es guerra. Estos problemas que estamos teniendo en este día. Tenemos que entender esto. Porque no saben que mi juicio. Se ha acercado. La mayoría del mundo. No está poniendo atención a nada. De lo que está pasando en el mundo entero. En la tierra entera. Como esto está pasando en todo sitio. Pero la gente no se dan cuenta. De que está el juicio del Padre. Porque no se encontrarán muchos sabios. En ese tiempo. ¿Por qué? Y los inteligentes. Serán solo unos pocos. Así es. Solo unos pocos. Van a tener esta palabra. Van a tener esta visitación del Padre. Van a tener este entendimiento. Es unos pocos familias. No el mundo entero. Además. Incluso a ellos que saben. Sobre todo. Guardarán silencio. Al final familia. Esta gente va a entrar al desierto. Y de ahí. Nadie más va a tener esta palabra. Nadie más va a tener este entendimiento. Porque ya el tiempo ya ha llegado para ellos. Tenemos que entender familia. Que no queremos estar en este grupo. Al final. Con la gente que no obedecieron la palabra del Padre. Es muy claro por su palabra. Pero esto es familia. Esta es la sabiduría para los últimos días. Pero nuestra gente no quiere obtener esta sabiduría. Espero que esto le ayude a ese remanente. Shalom. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!